Esto es United Kingdom No te confundas, esto no es perreo, esto es United Kingdom Manny Monte, Funky y VIP, Lutec, vamos a hacerlo Llegaron Monkey, Funky, Charlie, Mazo Galladito le estamos dando cantazo Hoy estamos unidos a gran paso Porque la división no causa trazo Llegaron Funky, Funky, Charlie, Mazo Galladito le estamos dando cantazo Hoy estamos unidos a gran paso Porque la división no causa trazo United Kingdom significa Reino Unido Esto es solo el comienzo, esto es solo el inicio Y si no entiendes, tranquilo, que yo te explico Varios MC revolucionando a Puerto Rico Como he mirado, en lo que en esto se refiere Obedeciendo al maestro, lo que a la gente quiere Autorizados por la más suma potencia Por eso vamos a todas, por todas las consecuencias Decididos a ejecutar nuestro llamado Bien motivado en esto, porque él está a nuestro lado Varios cantantes, todos unidos O sea, más de uno, esto es United Kingdom Funky, Charlie, Mazo Galladito le estamos dando cantazo Hoy estamos unidos a gran paso Porque la división no causa trazo Llegaron Funky, Charlie, Mazo Galladito le estamos dando cantazo Hoy estamos unidos a gran paso Porque la división no causa trazo Y es que, like Bucket Luther I had a dream Que juntos estuviésemos si adorara a King Reconocido en el mundo entero como el Rey de Reyes Quien puso la gracia por encima de las leyes Esto es solo una demostración Contestó la petición Y pronto estaremos juntos como una sola nación You better recognize y aceptar la realidad Que no camine en unidad, no camine en la verdad Esto está en las escrituras por capítulos y versículos Y en esto conocerán que son mis discípulos Así que únete y forma parte de esto Van y Funky, Charlie, Mazo Echando el resto Llegaron Funky, Charlie, Mazo Galladito le estamos dando cantazo Hoy estamos unidos a gran paso Porque la división no causa trazo Llegaron Funky, Charlie, Mazo Galladito le estamos dando cantazo Hoy estamos unidos a gran paso Porque la división no causa trazo Aquí no hay competencia Aquí no existen rivales Hacerlos con excelencia Para el maestro es lo que vale Y solo sobresale El que murió en el madero El verdadero Rey de Reyes El primero de primero Llegaron los aleluya Y van para la conquista Los de ellos se conocen como el níbaro realista Hablando realidades Trucoñada cadabra Junto a VIP Y impartiendo palabras Se siente como Funky Se identifica Creando y haciendo música que te edifica Unidos como un solo cuerpo Hablando a tu conciencia Metiendo la fuego en vez Y haciendo la diferencia Llegaron Funky, Charlie, Mazo Galladito le estamos dando cantazo Hoy estamos unidos a gran paso Porque la división no causa trazo Llegaron Montifunky, Charlie, Mazo Galladito le estamos dando cantazo Hoy estamos unidos a gran paso Porque la división no causa trazo Yo, Lutec Dejala correr Somos vidas Impartiendo palabras Dejala correr Desde Funky Town Hablando realidades VIP Funky Y Manny Montes Yo, United Kingdom Ya está Está bien con eso Con el U Gracias.